Oh, chico. Hasta ahí no llega mi pasión. Muy bien. Comprendrás que nuestra amistad ha terminado. Ni tira el negocio y quédate con todo. No me hagas eso, muchacho. Para mí tu amistad está muy por encima de cualquier mujer. ¿Tú la quieres? Quédate con ella, muchacho. Si no, con buscarme otra está tú arriba. El único arreglo es que ella se larga de mi casa. Elisa, ya tramitaremos el negocio. Mientras tanto, no quiero verte más. Arregla tus cosas y vete. Pero fuera de las explicaciones. Y no quiero saber nada de ti, ¿me entiendes? Bueno, pero al menos explícame. Y la noche es chírica. Y vete de aquí antes de que te ponga la mano encima. Está bien. Me iré a Veracruz con mi padre. Para donde te dé la gana. Son como las cinco de la mañana. Paquita. A ver, mi niño. Paquita. Hoy. Me llamaba usted para correrme, ¿verdad? Nada, lo esperabas. Ajá. Pues sárgate. En mi casa no quiero ser estilas. ¿Y eso qué es? El papel que tú has hecho motivando que Elisa dé uno al paso con el tal Orlando. Ay, por eso me corre usted. ¿Te parece poco? No, lo que digo es que está equivocado. Ella es la configuración de tu hermana. Si tu mirada no viene por mí, no te lo dije. Palabra. No trates de engañarme. De veras.